Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí en otro video para el canal Estamos en una edad de Skywars Claro, Skywars X-Wars, perdón chicos, saben que yo el retraso lo llevo encima Y como no hay como quitarmelo Aquí lo tengo Lo tengo todo Todo completito, o sea Lo tengo papelito para mi Para mi retraso más grande Ya Y bueno chicos No se que titulo poner este video, vale No se de que hablar, exactamente no se de que hablar Si de que voy a mejorar mi PC Si de que Danny Rep ha vuelto a subir Minecraft Y varias cosas, pero bueno Dejémoslo en un video que Que no se que titulo poner Y tampoco es que voy a hablar de todas las cosas aquí del tirón Ya después diré que es lo de mi PC Y ahorita, ahorita como se me vino a la mente hablar de Danny Danny Rep Un youtuber super, super famoso Y eso Y ya está Entonces vamos a hablar de Primero Primero, ese equipo está Está, está vivo Porque yo no lo veo vivo Bueno Primero, antes que nada chicos No se que miniatura voy a poner La verdad Yo creo que Ninguna Porque no tengo ni puta idea Pero bueno A ver Ya como os he dicho Primero, antes que nada chicos Danny Rep Ha vuelto A la comunidad de Minecraft Claro No ha vuelto de una manera Oficial Pero si de una manera Que ha dicho Que si le dan bastante apoyo A sus videos Va a volver a subir Lo que es Micro Chicos Yo la verdad Si quisiera que le dan bastante apoyo A los videos de Danny No básicamente Porque ha sido uno De mis youtubers favoritos Sino Por el simple hecho De que Es bastante bueno Saber que Un youtuber Tan grande y famoso Como él Ha regresado A la comunidad Bueno Este huevito Por lo primero Va roto Así de primero De guapis Y dime que Que el vato ha muerto No, va a reaparecer ¿Verdad? Sí, va a reaparecer Sabía que ibas a reaparecer A ver si te mueves Por favor O me dejas pegarte Uno, dos, tres, cuatro Y ya está Listo Eh, tenemos cositas Tengo para hacerme Un mejor pico Por si acaso Porque aquí la gente Se cubre esto Como Como Dios manda Y nos vamos Por el medio también Bueno Semi medio Ah, que ya quedamos Cuatro equipos Uf Que rápido va esta partida Ahorita si nos vamos Por el medio del todo Mira, ya tengo El equipo naranja Que le podemos ir A ese equipo A equipo No sé por qué Eh, puedo decir El señor naranjito El señor Sumo Sumo ¿Por qué? Vale No sé qué estoy diciendo Pero Conclusión Ahí tenemos A un señor A un señor Muy majo Un señorcito Un señor Un señor Muy majo Es que ya ves Como yo me confundo Al hablar A mí me gusta Crear mi propio lenguaje Ya lo sabéis chicos Yo soy un poquito Especial Me gusta Crear mi propio Lenguaje Para hablar No me gusta Copiar el lenguaje De los demás A ver Primero antes que nada Necesito pues Una mejor armor Armor Armadura O sea Openenglish.com Aparte de risa Esa propaganda De Openenglish O sea Mucho inglés Mucho lo que tú quieras Hermano Venga A freír espárragos A freír Esparraguetes ¿Vale? Ten en cuenta Que no me venga Por detrás Porque Donde me viene Por la espalda Valipito Con todo lo que llevo De armadura Nomás te lo digo Por favor Quiero no caerme Quiero llegar sano Y ya está Estamos Estamos Y estamos Más sanos Estamos sanísimos Hermano Venga Toma por saco Tu huevo Eh Vuelvo a coger Más de esto Son 10 Vale Perfecto Y me hago Mucho más De aquí Y nos hacemos Más lo que son Estos Lo quecitos Vale Atento Que no me vaya Me cago en tu vida Hermano Me cago en tu vida ¿Viste? Compi Pero compi Adiós 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 compañero Que te vaya bien Por ahí abajo A ver Ahora ¿Cómo cojones Mato al que está ahí? Es que va Ultra cheto Me queda él Y uno más Vale Tenemos dos opciones Irle A lo que está Todo distraído La segunda opción Es esperar Que lo saquen Por supuesto Fly Qué lamentable A ver El equipo gris ¿Dónde estás? Vale Visualizado No No digo más Visualizado Compañerito Al uno Lo han sacado Por supuesto Fly Yo la verdad No tengo ni pija idea Si en verdad Ha sido Fly O no Ha sido Fly 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 Espérate Yo no tenía este equipo No Yo tenía otro Vale Perfecto Me termino de hacer Lo que Quieres hacerte Terminar de hacerte Lo que es la armadura Y voy a coger El pico Ultra cheto Esto de los huevos De fin o sea que Muy bien Me voy a hacer Un montón de Bloques Con esto Yo digo que Nos tiene que alcanzar Para llegar Estupendísimamente A donde necesitamos A nuestro destino A ver si Si dejo de hacer Un poquito El puente de abuelita También No más Se los digo Porque yo aquí A ver Chicos No quiero caerme Por favor Por favor Se lo pido Uy Siento que me voy a caer Siento que voy a estar A punto de llegar Y la voy a Me voy a caer Viste Yo si dije Que lo siento Y casi Pero por favor Árbol Casi la palmo Casi me caigo De verdad A ver ¿Cómo hacemos esto? Hola compi ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí ¿Verdad? Sí ¿Todo bien? A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo Hacemos esto? Hola compi Hola 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 Dime que te he tirado Vale Te he tirado Yo aquí me tapo Yo aquí no estoy Dime que rompo esto Muy rápidamente Venga Toma el por saco Hola Adiós Pues bueno chicos Partida ganada Partida ganada Espera ¿De qué iba el tema? Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Sé que al inicio Me han de ver Un poquito calladito Lo sé Soy consciente Y todo lo demás A ver Vale Me parece Súper fantástico Que haya salido así A ver por favor Vale Ok perfecto Ahorita ¿Qué necesito? Necesito oro Entre más oro Mejor Necesito también Un pico Voy a hacerme Un picazo ¿Cuántos somos en la partida? Somos bastantes Vale ¿Cuántos somos? Bastantes Vale Con eso Con eso voy Voy súper informado ¿Viste? No necesito Más información Más que saber Que somos Bastantes Treinta y seis bloques Dime que Que llego y de sobra Bueno Sí Que llego y de sobra Porque donde no llego y de sobra Ya vale Piti tuquis Ya vale Piti tuquis A ver Subimos por aquí Hombre Compañero ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Sí ¿Verdad? No hay problema No hay problema Estamos todos Estupendísimamente Fantásticos Vale Me meto aquí Le rompo el huevo Y voy detrás de él Voy detrás de él Por favor No huyas La madre que te parió Mira Yo comienzo a comer Mientras el vato Se distrae Vamos bien Vamos bien ¿Tú te has metido? Coño Coño Ya la hemos liado Ah vale Ya muerto Vale Ya la hemos liado Ya la hemos liado Chicos Es que ya está Con esto Pues la hemos liado De una manera Que flipas De una manera Que flipas Venga 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 No 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 Ahí está No El verde A por el verde A por el verde Que vamos Sin temor A por el verde ¿Por qué? Porque me ha roto el huevo Yo no sé ¿Quién carajo Le ha dado permiso De ir a mi isla Y romperme el huevote Viste que es bastante grande Ahorita Que él vaya Y me rompa el huevo Así porque sí No 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 Chicos ¿De qué iba a hablar? De Daniel Vale Muy bien Qué bueno El de verde Sí Dani Rep Ha regresado A la comunidad De Minecraft Y pues la verdad Para mí Es un completo Orgullo Que haya regresado Y eso no más Y Bueno Eso no más No Es un completo Orgullo Que haya regresado Acá a la comunidad Uno de mis Youtubers favoritos Hasta la actualidad ¿Qué queréis que os diga? Es uno de mis favoritos Sí Por lo seguir haciendo Y ya está Hola compi 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 Por favor 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 No se porté Farruco Hermano Ya está Ahora sí Nos hacemos más comida Y aún más bloques Y con eso Pues yo creo que iría No súper genial Recordad que si aquí morimos Ya valimos pito Así de claro Así de claro Te lo dejo Hermano A ver A ver Por favor A ver Por favor Vale Aquí La gente Se va rompiendo Uno por uno Primero el amarillo Ah no Como era El verde me lo rompe a mí El rojo Se lo rompe al verde El amarillo Se lo rompe al rojo Y poco más Hermano Vale Yo me cago en tu vida Amarillo De mil cojones Yo me cago en tu vida Nomás te lo digo Eh Ya está ¿Qué quieres que te explique? Yo Sinceramente Me cago en tu vida No, no, no Péllate tú allá Péllate tú allá No Tranquilo Vaya Vaya usted para allá Eh No Por favor Compañero Te va a romper el huevo Tengo Tengo poquísimos bloques Hermano Tengo poquísimos bloques No compi No Ya no me quedan bloques Ya no me quedan bloques Mira, mira El de rojo Es muy cabrón Y se va a romper el huevo Al amarillo Me parto de risa Donde se lo haiga roto Y le rompí el huevo Toma Giritonto Que no eres más tonto Que no eres más tonto Primo No eres más tonto No eres más tonto Porque tienes un cerebrutísimo A ver Por favor Dime 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 Que sí Dime Que sí Porfa Porfa No No me jodas Venga ya está A tomar por saco Pues venga Genialísimo No No me parece Me parece una muy buena idea Tengo que decir que me estoy cagando los nervios Pero ahí está Eh ¿Cuál otro equipo nos queda? Night blue no sé qué Vale Primero antes que nada chicos Decir Dos cositas No tengo huevo Por detrás no me viene un mojón Y nos vamos a por este acá Eh Dark blue A la mierda Me queda el equipo negro Y el equipo purple O sea morado Ya fue Eh Sé que estoy haciendo puente de abuela Pero es que chicos Estoy que me cago en los nervios Si yo comenzara a hacer puente bien Con los nervios que llevo Es decir Matate ya Así de claro chicos Si me pongo a hacer puente con estos nervios Simplemente os digo Que ya estaría más muerto Hace medio siglo atrás Así que perdona Que haga puente de abuela Deja que me relaje un poco Y vamos Bueno El uno se lo ha roto al otro El otro al otro Y se acabó el problema Eh Nos va a quedar Un solo equipo Y con huevo Que va a ser Súper difícil La última batalla final La batalla O tal vez sea esta la batalla final No sé Yo solo digo Y ya está Y ya está A ver Por favor Por favor Por favore Por favore Por favore Por favore Por favore Uff Genial No ha sido esta la batalla final ¿Dónde era esta la batalla final? Yo me cagaba en mis muertos ¿Vale? Dime que no me viene nadie Porque donde me viene uno Me va a reventar el culote Y es lo que no queremos Eh Nos queda el equipo purple El purple Le va a decir Más cheto Que mi abuela en tanga Porque es el único Que tiene puente al medio Básicamente Así que Tenemos que ver Cómo lo hacemos Cómo lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Eh A ver chicos Eh Si No habla de una mierda de Dani Así que no sé qué título Poner en este vídeo Lo único que os digo chicos Que Dani Repa Ha regresado a la comunidad De Minecraft Y ya está Así que No sé qué título Le voy a poner A ver amigo Por favor Este tío ha de tener Yo compro un pico así Porque este ha de tener Algo cheto Si o si Si es alguien Que está de en medio Su isla De su isla al medio Ahí Ultra cheto Vale Tenemos que Aquí lo más rápido posible Sin que se vaya A poner full hierro O creo que ya estaba Full hierro No sé No me he enterado Si tenía ya full hierro O no tenía full hierro ¿Viste? Pero bueno Nosotros Venimos por acá No, no, no Iba Maya Iba full Maya Iba full Maya Iba full Maya A ver por favor amigo Este vato Si se ha hecho aquí Su mega bunker Donde me lo encuentro Aquí Me arrevienta ¿Viste? Así que necesitamos Intersectarlo Aquí Aquí, 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 aquí Fuera, fuera, fuera A ver, por favor Por favor Por favor Por favor Venga Venga Pues sí, sí, chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchísimo la verdad Compartilo con todos Sus amigos Suscribiros al canal Si no lo están Y activa la campanita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Recuerda que muy pronto Pero muy pronto Se vienen los Directos Pobre banca, hermano Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!